de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este martes, once de octubre del año dos mil veintidós, y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Nayib, muy buenos días, buenos días a ti, a todos los compañeros, vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana para, cómo no, dar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre este tema, tratado por todos los compañeros, hacerlo desde nuestro enfoque. Uno de los grandes problemas del mundo moderno consiste en sus normas, en las normativas, en las leyes, en la constitución, incluso. En un mundo donde se habla de derechos fundamentales, derechos de tercera, de cuarta generación, donde a todo ahora se le pone un apellido, ya no se habla de justicia, ahora hablan de justicia social, como si no bastara el propio término justicia. Hay quienes hablan de justicia fiscal, como si no bastara solamente hablar de un régimen tributario, de un régimen fiscal. Hay quienes a todo, pues, le colocan un apellido, un prefijo, porque se entiende, le da más profundidad a las cosas, cuando no hace, las convierten en una maraña. Uno de los grandes problemas, incluso de naciones desarrolladas, es haber convertido precisamente por la presión de ciertos grupos, sus constituciones, sus cartas normativas, sus cartas sustantivas y sus leyes, en una especie de lista de supermercado, una lista de supermercado que nadie después puede satisfacer, que nadie después en la práctica puede cumplir ni llevar a cabo. Una vez dijo el profesor Bosch, en una de esas frases interesantes y profundas, que la República Dominicana era un país con diez mil páginas de leyes, algunas bien escritas, algunas bien redactadas, pero que nadie conocía, y que era bastante difícil luego en la práctica cumplirlas, sobre todo en una nación que no había generado la cultura transmitida de generación en generación, de la idoneidad de cumplir la ley, en el mundo que llamamos moderno o contemporáneo. Pero perdón, antes de que tú continúes con esa interesante exposición, José Luis Mendoza, déjame decirte, algo, es verdad que tenemos tantas leyes, y que muchas personas no la conocen, cosa que no te exime de su cumplimiento. No, ni estamos. No, no, pero quiero hacer la aclaración, porque independientemente de que una persona pueda o no conocer, una legislación, una legislación, no se le puede eximir del cumplimiento de la misa. Ni ha sido la idea, ni será. No, 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 solamente fue una pequeña aclaración, hermano, adelante. Eximir a la gente de su cumplimiento. Ahora, una sociedad que la conoce, una sociedad sobre todo que es instruida en el cumplimiento de la ley, es casi seguro que lo hará más fácil, es casi seguro que una buena formación, sobre todo temprana, como nosotros hemos insistido aquí, sobre todo en otros términos, en leyes de tránsito, por ejemplo, en otro tipo de normativas. Ahí es diferente. Hemos insistido en que es bueno instruir a la población, sobre todo la más joven. En la ley de tránsito es un poquito diferente, y yo me estoy robando dos minutos de la participación de José Luis para que se lo acrediten. En la ley de tránsito es diferente, José Luis, porque para que tú puedas cometer una infracción, por ejemplo, en la carretera, si tú violas un semáforo en rojo, si tú vas a una velocidad por encima de lo que se permite en una determinada carretera, tiene que tiene que haber, tiene que haber letreros que indiquen cuál es el límite de velocidad, para que se pueda entonces deducir que tú has violado el la velocidad permitida en ese lugar, igual de no estación, igual de no doble en U, o sea, todas esas cosas tienen que estar expresamente establecidas en el lugar, para que el ciudadano, conozca o no la ley de tránsito, sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Ahí está. Volviendo entonces a nuestro a nuestro contexto y objetivo en materia de nuestro comentario, la ley, o por lo menos el concepto de la ley, ha cambiado también en el tiempo. La ley no es, en el mundo contemporáneo, moderno, lo que era en las historias, en los cuentos, en las narrativas de la antigüedad. Bastaba con que a un rey, con que a un superior, pues le conveniera o se le convenciera de generar algún tipo de argumento, y este pasaba a ser ley, por absurdo que fuera, por eso incluso la historia del mundo está llena de muchas leyes absurdas. En el proceso de evolución del hombre, con la llegada de las instituciones que conocemos como democráticas, de las instituciones que conocemos y que le dan forma al estado moderno, al estado de poderes separados, democráticos. Entonces, ¿qué pasó a ser la ley, señores? La ley pasó a ser el acuerdo entre hombres libres, y si lo quieren en un lenguaje menos machista dirán algunos, pasó a ser el acuerdo entre ciudadanos libres. ¿De qué manera? En vez de ser un dictamen, en vez de ser un dictado del más poderoso de la sociedad, pasó a ser, entonces, el fruto de un debate, una discusión, un ejercicio del poder legislativo, que a su vez, es parte del sistema de representación. Ese poder legislativo, sobre todo en los sistemas republicanos, discute, vota, sanciona un texto legal, y el poder ejecutivo, en ese ordenamiento, entonces, tiene la capacidad de promulgarlo, es decir, aceptarlo, o vetarlo, y en el veto, existen, dependiendo del tipo de normativa de cada país, el envío a revisión. Siendo así las cosas, la ley en sí misma es un pacto, la ley en sí misma, es el resultado de algún tipo de proceso. A veces esos procesos hay gente que no les gusta, yo siempre he dicho aquí, y lo he dicho en toda, en toda época, por lo menos, ahí las grabaciones me ayudan, lo decía incluso en nuestra primera etapa, en esta estación Z-101, en este privilegio que tenemos de acceso al micrófono, decíamos hace unos años, cuando la gente criticaba al entonces congreso, como lo critican algunos ahora, le llamaba la mayoría mecánica, que es un cliché muy, al que se recurre mucho a veces desde la oposición que está en un número menor, pero si esa mayoría mecánica fue llevada ahí por voto, bueno, pues es legítima. Lo digo porque mucha gente criticaba cuando el partido de la liberación dominicana tenía el poder en ambas cámaras, la mayoría mecánica, el sello con mígrafo, bueno, nadie ha tenido un comportamiento distinto cuando ha tenido mayorías, por eso al final mucha gente le reclama al poder lo que debe reclamarle al votante, que es capacidad de dividir su voto y generar contrapesos, pero a través de su decisión libérrima. Si no se generan, es igual de legítimo. Siendo así, yo insisto, me voy a las palabras del presidente en la frontera, leí de manera textual más temprano en el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, que le hicimos esa interrupción, y volví a leer a ver si se me había pasado algo por alto, de manera textual las palabras del presidente. A mí me parece que fueron bastante claras en el sentido en el que señalaban, y no estaban señalando, precisamente, hacia la idea de que hay que amnistiar a todo el mundo, o de que la norma no debe cumplirse. Señaló a quienes tienen un doble discurso exigiendo el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, pero después van a migración o hacen llamadas para que a sus ilegales, a sus ciudadanos extranjeros en conflicto con la ley, y vamos a decirlo, a sus haitianos, a los de su finca, a los de su construcción, a los de su negocio, para que a esos los liberen. Siendo así entonces, siendo así... ¿No saben esa parte? Yo siempre he dicho que una de las admiraciones que tengo por la sociedad norteamericana, es que la sociedad norteamericana, lo que coloca ejemplos, ejemplifica lo que son las violaciones a sus leyes. Tú puedes tener, violar, entonces ellos te agarran activo, agarran a Felipe Romero, y lo colocan de ejemplo y lo meten de poluida a la cárcel, y envían señal. Por ejemplo, si Felipe Romero, brevemente, José Luis, es desarrollador de vivienda, y está violando la ley laboral, la ley de seguridad social, y la ley migratoria, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Se supone que es someterme a mí a la justicia. Ahora yo pregunto, ¿cuántos empresarios, desarrolladores de vivienda, cuántos empresarios vinculados a la industria agraria en la República Dominicana, han sido sometidos a la justicia? Precisamente ahí vamos a llegar. La ley migratoria, la ley de trabajo, y la ley de seguridad. Precisamente ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Son esclavos los que tienen. Ahí vamos a llegar, y como precisamente Felipe, y ese es precisamente un punto al que tenía que llegarse lógicamente, ¿por qué? Porque la historia no empezó hoy. Lo que tenemos hoy es fruto de lo que hemos, para bien o para mal, construido con el tiempo. Y lo dije, que es una responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado por ahí. En 1939, y mira lo lejos que me voy, en 1939, hace 83 años, se instituyó en el país una ley de migración. Y menciono esa, no porque no hubiera anteriores, ya había en códigos anteriores, un código de extranjería, pero la del 39 es la primera que intenta, y dentro de la dictadura, hay que decirlo, hubo muy buenos cuerpos legislativos en materia de todo lo que no fuera ir en contra de los intereses del dictador. Pero en otras materias hay que decir que se parió una legislación que fue bastante útil al país, incluso hasta más de medio siglo después. Eso yo creo que queda bastante claro. Ahora bien, y con esto voy a ir cerrando mi comentario. ¿Qué es la ley? Un poema, un ensayo. ¿Qué es la ley? Un ejercicio de ficción que tiene que sonar agradable, tener equidistancias y equivalencias que complazcan a los teóricos jurídicos, que muy buenos los tenemos, por cierto, y que se convierta en fruto de conversación de esas élites jurídicas en el mesón de bar y en la peña que se junta en tal o cual restaurante. Eso es absurdo. La ley es de los ciudadanos y la ley en tanto no tiene capacidad, y voy a robarme un término que muy bien sirve del comentario de Rosendo, Rosendo ejemplificaba hace un ratito, como un neumático o goma, como le llaman aquí de un vehículo, en su diseño, se llama neumático, neuma es aire en griego, neuma, ahí viene neumólogo, etcétera. Como un neumático lleno de aire en el centro, rodeado de un material caucho, con un centro, un aro de metal, tienen la única parte que toca el suelo, que si usted se pone a pensar, por más grande que sea un vehículo, la parte del neumático que toca el suelo es ínfima, es pequeñita. Ahora esa parte, por pequeña que sea, necesita en su construcción unas ranuras que le dan tracción y convierten el diseño en algo funcional para acelerar, para frenar, para que si el camino tiene agua, escurra precisamente por esas ranuras, es un diseño que genera funcionalidad. Cuando la ley no genera funcionalidad, no tiene tracción, su diseño no es funcional, se puede leer, se puede vender, sabe que en la librería se puede poner dentro del pasillo de la ciencia ficción, dentro del pasillo de la poesía. Entonces, yo pregunto, oh dominicanos, ¿qué debe ser la ley entonces? Un cuerpo, un texto, que modifique la realidad, si la modifica exitosamente, tiene éxito, o un fruto de una realidad estudiada, que si logra ser así, también tiene éxito. Pero lo que tenemos en estos momentos, se puede decir que ha modificado la realidad, y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con migración. Una de las razones por las que yo he colocado una postura relacionada al tema del aborto, o a otros temas, siempre ha sido partiendo de la base de la capacidad que tiene el alcance del Estado a castigar un ilícito. ¿Cuánta gente está siendo procesada en estos momentos en República Dominicana? Por ejemplo, por ese caso. ¿Cuánta gente está siendo procesada en República Dominicana por tener clínicas clandestinas donde se aborta? ¿Cuánta gente en este momento está siendo juzgada, está siendo llevada a los tribunales, se le está preparando expediente acusador, tiene abogados defensores preparados para ese caso. Entonces, ¿eso no se está mandando un mensaje del alcance fiscalizador del Estado en esa materia? En el caso esencialmente de la migración, insisto, me fui al 39, pero ¿qué resulta? En 1979, 40 años después, con esa ley en vigencia, viajó un ministro del Estado Dominicano entonces en el gobierno de Guzmán, a hacer un acuerdo con Jean-Claude Valier, con Baby Doc, para traer braceros haitianos. Ese acuerdo, cuyo texto está todavía al alcance de quien quiera leerlo, y está en el libro de tratados dominicanos, muy bueno, voy a citar más adelante a su autor, olvido su nombre, lamentablemente, un hombre que viene de las fuerzas armadas y que hizo un trabajo extraordinario. Ese acuerdo era violatorio de la propia ley de migración que tenía la República Dominicana. Entonces, ¿qué valía? El acuerdo que firmó un representante del gobierno dominicano frente al gobierno haitiano para traer braceros, o valía la ley de migración que debía supuestamente prevalecer por encima de ese acuerdo. En la práctica todos sabemos lo que prevaleció. No solamente prevaleció el acuerdo y los braceros se trajeron. Es que nunca hubo ningún tipo de disposición para que volvieran. Y es un tema que penosamente, y con esto concluyo Kundo, Josefina, es un tema que muy penosamente cuando se analiza, en vez de partir a veces de una base racional, y les reconozco a todos los compañeros que hoy han hablado del tema que cada uno con su convicción y su visión al menos lo ha hecho desde una base bastante racional. No hemos caído, gracias a Dios, en politiquería barata. Pero en la mayoría de los casos no ocurre. En la mayoría de los casos usted le pone un micrófono delito de la gente y dice, este gobierno ha llenado este país de Haitianos. No, 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 antes del 2020 no habían, eran suizos que habían. Otro te dice que Leonel o Danilo llenó este país de Haitianos. Pero en el 94 yo escuchaba en las elecciones que el país estaba lleno de Haitianos. Y me voy a la hemeroteca de los años 80 y me encuentro lo mismo. Entonces parece que es un problema viejo, ¿verdad? Parece que es un problema antiguísimo. En el 94 era peor. Lo último que le hicieron a Peña Gómez era que decían que Haití tiene un candidato. No, había una periodista que tú sabes, le ponía una gorra nuevecito, una gorra con el pico nuevecito del PRD y y y y usted ¿por qué me va a votar? Ah, por Peña Gama. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno para nosotras? Y y y y y aquí había gente que se creía ese absurdo. Porque hay gente que le gusta creerse sus absurdos. Por favor, por favor, que fue declarado padre de la democracia dominicana, el progenitor de todo eso. Bueno, mira, hay que hay que decir, hay que decir Calil y y ya que este es un tema que al igual que muchos otros tantos, al discutirse y debatirse desde los extremos, se ha diseñado para que el debate sea estéril y para que precisamente no produzca nada. Y en ese sentido la palabra pacto no la podemos demonizar. Si el pacto produce una modificación oportuna de la ley, bienvenido sea. Si el pacto produce una sincerización de la participación en la economía que pudiera regularizarse de trabajadores temporales, oye, ojalá por el bien de la República Dominicana y por el bien de los seres humanos que en nuestro territorio están y que pudieran en capacidad de trabajar legalmente aportar a nuestro país. No se puede demonizar la palabra pacto, mucho menos cuando la misma tiende a empujar a la legalidad. Lea las palabras del presidente. Él no está hablando de amnistiar a nadie ni de pasarle sinvergüencerías en ningún sector. Está criticando la hipocresía de los que vienen ante ante los micrófonos a hablar de la patria dominicana y a marchar con el Instituto Duartiano, pero no quieren que a sus morenomáticos que le abren la puerta de la mañana de su condominio. A ese no se lo pueden llevar. Llévatelo, cundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!